¿Conoces Antofagasta? Esta región posee características únicas que le dan el estatus de capital mundial de la minería, de la producción de energías renovables y, por supuesto, de la astronomía. Claro que sí, el desierto de Atacama goza de cielos de alta estabilidad, gran sequedad y transparencia y un bajísimo nivel de precipitaciones, todo lo cual crea condiciones extraordinarias para la actividad astronómica por hasta 350 noches cada año. A ello se suma que los cielos regionales están amparados por una norma que, correctamente aplicada, permite protegerlos de su degradación por contaminación lumínica. Es por estas características que los observatorios más importantes del mundo se han interesado en la región de Antofagasta. ALMA, BLT, los numerosos proyectos del Parque Astronómico Atacama y aquellos como EELT contribuirán a que Chile concentre en la década del 2020 alrededor del 70% de la capacidad astronómica de todo el mundo. La región de Antofagasta se está convirtiendo en la cuna del conocimiento sobre el universo. La fama astronómica de la región se sustenta en varios pilares. Durante 2015, la calidad de sus cielos fue certificada por la Fundación Starlight en tres lugares, La Mano del Desierto, Pampa Joya y Alto del Loa. El trabajo de certificación del que fueron parte universidades y organismos públicos de la zona necesita la participación de la comunidad completa para lograr así mantener y expandir este estatus en el futuro. La región de Antofagasta cuenta también con la presencia del Trópico de Capricornio, la actitud privilegiada para observar el solsticio que da comienzo cada año al verano y que se observa como la sombra de un objeto cayendo sobre su base. Sí, como si desapareciera. Para ver tal espectáculo, existe un monumento que le da la bienvenida a los visitantes, el hito del Trópico, muy cercano al aeropuerto. Con mayor precisión, algunos entusiastas han levantado un segundo hito en la ruta de Antofagasta a Baquedano. ¿Serás capaz de encontrarlo? Más cerca de la costa, nuestra región nos depara otra sorpresa, un insólito parentesco con el planeta Marte. Numerosos son los sitios en el desierto que replican bien los paisajes marcianos. Uno de los mejores se encuentra en la estación Yungay, a 70 kilómetros de la ciudad de Antofagasta. Un estudio publicado en la revista Science en 2003 la señala como el mejor lugar del mundo para investigar las etapas finales de lo que pudo ser la vida en Marte si es que ésta existió, por lo que es regularmente estudiada por la NASA. Para saber si hay vida, NASA ha probado varias sondas en otros sitios de la región. Puedes ver una de ellas en la ciudad de Antofagasta si visitas las ruinas de Huanchaca. No podemos olvidar mencionar que en la región abundan oportunidades para hacer astroturismo. Algunos emprendedores han optado por un turismo de tipo patrimonial, combinando la observación celeste con la cultura de los pueblos originarios. Un astroturismo más tecnológico se desarrolla por medio de visitas a centros avanzados como Paranal, ALMA, los proyectos del Parque Astronómico Atacama o a sitios de menor escala en que es posible apreciar el funcionamiento de telescopios e instrumentos usados en astronomía profesional y semiprofesional. Si bien estos se concentran en las cercanías de San Pedro de Atacama, Coirama, cuyo nombre en cunsa significa crepúsculo, es un observatorio profesional ubicado en la estación Yungay. Es el primer observatorio del estado de Chile bajo los cielos del norte y es operado por la Universidad de Antofagasta. Y por último, el astroturismo recreativo. Existen emprendimientos que ofrecen experiencias de observación del cielo con o sin telescopio, la mayoría en torno a San Pedro de Atacama. En otros sitios hallamos iniciativas de entusiastas que en caravana se aventuran al desierto a contemplar los astros, hacer amistades y formar recuerdos imborrables. Te invitamos a vivir la aventura de conocer el cosmos aquí, en la región de Antofagasta, Portal al Universo. Por la subsistencia al cansar, Cansado o arcaico de la cuna, La cultura ibas a guiar, A pesar de todo fuiste hombre, Que logró avanzar este lugar, Transformas el río en canales, Para tus cultivos los señales.